¿Qué tal Felipe? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Carlos, un placer. Recientemente la Reserva Federal de los Estados Unidos dio fuertes indicios de que el proceso de normalización de las tasas será mucho menos agresivo de lo que se tenía. ¿Cuál es ahora la estimación que tiene Monex sobre el futuro de las tasas norteamericanas y los efectos que esto podría tener en los mercados financieros? Sí, así es. Vale la pena comentar que el mercado, el consenso de analistas, estimaba que hacia mediados de este año podría haber un incremento en las tasas de interés. Sin embargo, en los últimos comunicados que ha señalado Janet Yellen, la presidenta del Banco Central en Estados Unidos, ha dejado abierta la posibilidad a que este incremento en las tasas de interés podría retrasarse un poco más. Desde nuestra visión, podría ser hacia finales de año o incluso hasta el próximo año cuando haya un incremento en las tasas. Adicionalmente, agregaría que el ritmo de incrementos en las tasas hacia adelante podría ser incluso más lento de lo que el mercado venía anticipando. Y esto nos hace pensar que el mercado podría estar tomando con optimismo la posibilidad de una política monetaria un poco más flexible de lo anticipado recientemente. En el caso específico de México, el Banco Central ya habló de la necesidad que tiene de seguir los pasos de la FED para evitar que se pierda atractivo como destino de inversión de capital. ¿Cuál es la estimación de Carlos González o tuya, Carlos, sobre el destino de las tasas locales y qué impacto se prevé en el mercado de monos de renta fija? Bueno, nuestro mercado estará, desde nuestro punto de vista, muy ligado a lo que sucede en Estados Unidos. Desde nuestra visión, el Banco de México estará incrementando tasas de interés una vez que Estados Unidos decida comenzar con este ciclo de política monetaria un poco más restrictiva. Desde este ángulo, nos parece que las tasas permanecerán bajas durante todavía este año y una vez que la FED comience a incrementarlas, podríamos estar viendo un alza en las tasas de nuestro país. Uno de los riesgos más fuertes que venía advirtiendo Banxico en semanas recientes era la fortaleza que ha ganado el dólar frente a las divisas de casi todo el mundo. Aunque el peso ha sido de los menos castigados y tuvo un ligero respiro, durante la semana pasada el dólar norteamericano retomó la racha ganadora frente al peso mexicano. ¿Qué clase de futuro le espera al peso y dónde es más viable verlo operar durante los meses siguientes? Sí, bueno, lo que hemos visto recientemente ha sido que el dólar ha venido ganando terreno frente a una canasta de divisas, incluyendo la moneda mexicana. Sin embargo, conforme esta posibilidad de alza en las tasas de interés en Estados Unidos se aplace, nos parece que el dólar frente a esta canasta de divisas podría ser mucho más moderada, podría ir perdiendo terreno, incluyendo también nuestra moneda. Adicionalmente, creemos que con la entrada de flujos a nuestro mercado deberíamos estar viendo un tipo de cambio peso dólar un poco más fuerte y no descartamos que hacia finales de año veamos al tipo de cambio por debajo de los 14 pesos. Llama la atención que la Junta de Gobierno comandada por el Dr. Carstens hiciera énfasis en el incremento del panorama de riesgos para el crecimiento local. Sí, bueno, vale la pena comentar que con las reformas estructurales anticipábamos un crecimiento mucho más fuerte para los próximos años. Sin embargo, la reforma que prácticamente estaría generando un mayor crecimiento en nuestro país sería precisamente la reforma energética. Sin embargo, pues la caída tan dramática que ha tenido los precios del petróleo en los últimos meses pues no estaba presupuestado. Y de esta forma podemos estar viendo dos efectos inmediatos que podrían estar afectando el crecimiento de nuestro país. Por un lado, ante un menor apetito de los inversionistas para invertir en materia energética con los precios del petróleo a estos niveles cercanos a 40 dólares por barril podría hacer que el gobierno pudiera tener que dar mayores concesiones a los inversionistas y esto tendrá un impacto negativo en las finanzas porque no se estarán generando los ingresos que originalmente se estimaban. Y por otro lado, también podría retrasar las inversiones. Es decir, que muchos inversionistas estén dispuestos a invertir en nuestro país sin embargo, podrían ser mucho más cautelosos al momento de invertir ante un escenario de bajos precios del petróleo. No obstante, de largo plazo consideramos que esta aprobación de reformas estructurales deberían de dar un beneficio para nuestro país y que estemos viendo este ritmo de crecimiento mayor al 5% para los próximos años. Sin embargo, me parece que todavía podría ser un poco más lejos ese escenario de lo que anteriormente veníamos estimando. Con respecto a este tema de los precios del petróleo parece haberse estabilizado aunque hay especialistas que advierten que todavía podría caer más. Cierto que nuestra economía depende cada vez menos del petróleo que de las manufacturas pero el propio Secretario de Hacienda ha reconocido ya las dificultades que se tendrán para armar el presupuesto de 2016. ¿La propuesta conocida como base cero es la solución para invertir que se deterioren las finanzas públicas del país? Bueno, yo creo que va a ser un tema importante cuidar las finanzas públicas. Vale la pena también señalar que nuestro mercado, nuestro país continúa siendo atractivo entre los ojos de otros inversionistas respecto a otros mercados emergentes precisamente por el cuidado en las finanzas públicas. Me parece que ahora este ajuste que se hizo recientemente del 0.7% del PIB el cual originalmente era de manera preventiva me parece que ahora lo estamos viendo como algo totalmente necesario y el presupuesto hacia el 2016 tendrá que ser todavía más restrictivo porque si queremos mantener estas finanzas públicas solamente hay de tres formas o un incremento en impuestos o un mayor endeudamiento o un recorte al gasto y me parece que por ahora lo más saludable sería justamente un recorte al gasto lo cual podría pues mantener las finanzas públicas sanas que será lo más importante principalmente para mantener el atractivo de los inversionistas internacionales en nuestro país con una visión sobre todo de largo plazo. Bueno, cada vez se habla más de recortes más agresivos en el presupuesto de 2016 ¿cómo hacer para que los ajustes no tengan impactos severos en el fastidio de crecimiento del país? Sí, bueno, aquí prácticamente la respuesta sería tener un gasto mucho más eficiente buscar los programas en donde pueda tener una mayor repercusión en el crecimiento económico adicionalmente buscar tener un menor gasto en subsidios y buscar mayores inversiones principalmente en materia de infraestructura que podría estar detonando un mayor crecimiento y un mayor impulso a diferentes sectores en nuestra economía. En lo que respecta al mercado bursátil el cuarto trimestre de 2014 no fue precisamente brillante para las empresas que participan en la bolsa mexicana de valores sobre todo por impactos cambiados. Ya estamos casi por cerrar el primer cuarto de 2015 ¿qué ha cambiado en la foto general del mercado en este inicio de año? Sí, bueno, efectivamente los reportes al cuarto trimestre fueron un tanto débiles tuvimos un crecimiento a nivel de lévita de las empresas de cerca del 3.9% lo cual es una cifra pues bastante modesta y nos parece que todavía el primer trimestre será un trimestre que tenga un crecimiento todavía bastante moderado. Sin embargo vale la pena también comentar que hacia adelante las empresas que forman nuestro principal indicador el IPIC podrían tener pues un mayor crecimiento en ventas principalmente aquellas relacionadas con el sector exportador mientras que a nivel de utilidad neta podríamos seguir viendo afectaciones para lo que resta del año. En general nosotros estimamos que el IPIC podría alcanzar niveles cercanos a 46.800 puntos para finales de año lo cual sobre los niveles actuales pues resulta en un crecimiento cercano entre el 6 y el 7%. ¿Cuáles son los sectores que mantienen mejores expectativas para el año y cuáles son los que se prevé tengan los resultados más desfavorables? Sí, bueno nosotros en Monex anticipamos que los sectores más favorecidos para este año seguirán siendo el sector de fibras el sector industrial algunas empresas del sector de aeropuertos y los grupos financieros mientras que los sectores que vemos con un escenario más complicado podrían hacer aquellos relacionados con commodities principalmente los metales preciosos y los metales industriales cuyas cotizaciones a nivel internacional han tenido una caída importante en los últimos meses y esto podría mantenerse aún así en los próximos meses. Y por último Carlos la bolsa mexicana de valores sigue siendo menos dinámica que la de los países desarrollados específicamente las estadounidenses y recientemente las europeas considerando que a día de hoy existen muchas opciones para diversificar las inversiones ¿qué tan buen panorama tiene nuestro mercado frente a otras latitudes? Sí, es cierto ha sido un comportamiento bastante modesto pero vale la pena comentar que nuestro país se ve mucho más favorecido que otros países emergentes por un lado es de los pocos países que tiene unas finanzas públicas sanas que comentábamos hace momento por otro lado tiene una expectativa de crecimiento si bien esta es modesta para este año mantiene un crecimiento y una inflación relativamente controlada y esto lo hace ver atractivo sobre todo para los inversionistas internacionales cuando nos comparan con otros mercados emergentes principalmente con Brasil que es nuestro principal competidor por flujos en donde la expectativa de crecimiento es incluso negativa con presiones inflacionarias y con tasas de interés de doble dígito entonces de esta forma nuestro país se ve bien ante un escenario internacional aunque claramente tenemos que seguir trabajando para buscar un mayor crecimiento interno de tal forma que podamos satisfacer la necesidad de empleo y de crecimiento que requiere nuestro país al contrario gracias a ti Felipe buenas noches buenas noches al auditorio gracias a ti gracias a ti